¿Qué pasó? ¿Has visto milagros? ¿Y la estás buscando para...? ¿Para...? ¿Desde cuándo te metes con las cosas de los empleados? Sí, sí, tienes razón. Desde nunca. ¿Quieres ir al jardín? Espérame abajo. Voy a mi recámara tantita y ahorita te alcanzo, ¿sí? ¿Segura? Sí, claro. Sí, claro. Ándalo como quieras, ¿sí? Te quiero fuera de mi casa en este momento. Si sabes que eso es un abuso de confianza, ¿verdad? No, no me voy a ir. Te voy a mandar sacar porque no te estoy preguntando. Te estoy despidiendo. Pues eso ya lo veremos. Lo veremos. Pero en la calle. Porque te me vas ahorita como vas. ¡Órale! Ya se había tardado. Andrés, por favor, tienes que ayudarme. Tú sabes cuándo necesito ese trabajo, por favor. ¿Yo? Habla con ella, no sé, por favor. ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Yo estás loca? Ay, yo sé que no quieres perder tu trabajo, pero yo no quiero perder a mi novia. ¿Y cómo crees que me voy a ver yo abogando por la mujer que se metió a la regadera, por favor? No sea ridícula. Pero los dos queríamos esto. ¿Estás loca? Mira, mejor vete. Vete. Andrés, por favor, ayúdame. A ver, no hay nada que yo pueda hacer. Y tú eres la doña de esta casa. Y si ella te dijo que te fuera, pues te tienes que ir. Esto no se va a quedar así. Los dos se van a arrepentir. A ver, no eres la primera que nos amenaza ni eres la última tampoco. Adiós, mirad. Pues aquí estoy desde hace rato. Creo que te tardas horas como si fueras a ver a Brad Pitt. Mejor que Brad Pitt, estás más guapo tú. Oye, ¿tú crees que ese señor sí nos quiere ayudar? Sí, confío en él. Ese juez me está ayudando mucho a destituir a ese juez corrupto que iba en caso de Leda. Y también me está ayudando a ponerle libertad y me interesó mucho el caso de secuestrar a Alejandra. Ojalá que nos ayude. Pues tiene en su poder la declaración que le sacaste a Magdalena, así que vas a ver que sí. Vámonos, princesa. Vámonos, mi brazo. ¿Vamos a mostrar que ella secuestró al pequeño? No menos. Me quedan tres. Poco a poco vas a ver a tus enemigos caer. Andrés y Alejandro cuando va a regresar a mis brazos. Eso es un poco más complicado, princesa. ¿Pero por qué? No entiendo por qué es tan difícil. Tranquila. Sí, trato, de verdad, trato, pero... Mira, yo voy a demostrar que Magdalena es una secuestradora. Pero eso no prueba que Alejandro sea tu hijo. Por eso tienes que hacerte una prueba de ADN. No, 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 no. Eso ya dije que no lo voy a hacer. Es que no hay otra forma, Victoria. No hay otra forma. Sí, la hay. Perdón, ¿tú quién eres? Yo soy la prueba viva de que Victoria es la madre legítima de Alejandro Tonantzi. Ven, mejor nos sentamos. Así te contamos. Sobre todo porque sabemos que esto pone en riesgo el bienestar de Alejandro, pero no se puede. Y cada vez te admiro más. Qué bueno que mantienes tu palabra. Así es. Pero bueno, si tengo que declarar... Mira, será lo mejor. Tú tienes que explicarle a un juez que eres la madre natural de Alejandro. Y que fue tu deseo sin ningún tipo de... Ya está. Buscan al padre. Eso no lo voy a permitir. Entonces la única tutora legal es Maritza Zavala. Para los ojos de un juez que no entienda de razones, el niño fue abandonado por su madre. ¿Podría ordenar que Maritza Zavala se quede con él? ¿El careo de Magdalena? Exactamente. ¿Qué es este cotorreo al que van? Careo, mi amor. Vamos, te llevo a la escuela y en el camino te explico lo que es, ¿te parece? ¿A mí de verdad? ¿A ti? ¿O a poco ven a otro chancho por aquí? No, 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 no hay chancho por aquí. Mi mamá me va a llevar a la escuela. ¡Qué emoción! Gracias, Clara. ¡Muy, no te necesito! A ver, chamaco, en lugar de decirme cosas, termina de comer para que te vayas a la escuela. Pero rápido, mi amor, vámonos. Victoria Tonantzi y la demandada Magdalena Sánchez, presunta secuestradora del niño Alejandro Tonantzi. Magdalena, no niegues que fuiste tú quien llevó al niño a esa casa hogar. No, no, no lo niego. ¿Cómo es eso? Claro que confío saber llevado a ese pequeñito a la casa hogar. Lo que no sabía es que era tu hijo. Digo, digo era porque pues ya no lo es. No me provoques más, Magdalena. ¿Cómo? ¿Me vas a pegar como lo hiciste la otra vez? Eso hay mucho más. Por favor, vamos a concentrarnos en el caso. Es verdad, señor juez, que yo llevé al niño a la casa hogar. Pero ¿no hubiera hecho lo mismo usted al ver a una pobre criaturita abandonada en la calle a su propia suerte? ¿De qué estás hablando ahora, Magdalena? Lo que iba pasando cuando vi al pequeño Alejandro abandonado en la calle. Lo recogí como la buena ciudadana que soy. Lo llevé a una casa hogar como lo hubiera hecho cualquiera. Eso es mentira. No lo niegues. No niegues que el niño estaba en la calle porque lo dejaste abandonado. Y ahí fue cuando inventaste todo lo del señor. No, 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 no. Yo nunca le haría eso a mi hijo, nunca. ¿Por qué no? Fue lo que te hicieron a ti. Señor juez, a esta mujer, su mamá biológica, la dejó en la calle a su suerte. Pues pasó frío, hambre, cuando era solamente una bebecita. No sabes nada, cállate. ¿No es anormal que ella haya querido hacer lo mismo? Dígame, honestamente, aquí la verdadera víctima es Victoria. Una mujer sin familia, una mujer que no nació mala, pero que lo hicieron. Mira, Magdalena, mejor cállate la boca. Señora Tonalsin, por favor, controles. No, no, es que es obvio que está mintiendo, por favor. Pues pruébalo. Mira, Magdalena, aquí la única que tiene que aprobar su inocencia eres tú. Y no puedes porque no eres inocente. Porque tú te robaste a mi hijo para hacerme daño, así que deja de inventar cosas. ¡Gracias!